Música Traigo en la sangre de este canto la vida de mi gente Un par de estrellas por encargo y dos balas de frente Para el que quiera cruzarse en el camino Y se atreva a jugar con el destino No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo Es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo Como hay gente que vende su alma al diablo Y quejen los dueños del milagro Nómbrame un lugar del mundo donde aun cante con ternura Un río de esos profundos y mi gente su bravura Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia Y es que este canto viene arando desde la Patagonia No es coincidencia que rime en canto conciencia y memoria Es que antes ya se lo había dicho Es mejor despertar que cabarnichos Es que antes ya se lo había dicho Es mejor despertar que cabarnichos Nómbrame un lugar del mundo donde aun cante con ternura Un río de esos profundos y mi gente su bravura Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia Pero si esto no es escuchado Tengan conciencia que no dejaremos la bandera El caballo y si es necesario el fusil ¡Eso venga! ¡A la alba nos va! ¡Mucha fuerza! ¡Mucha gracias!